Yo me hago una prueba de embarazo. Obviamente la prueba de embarazo sale positiva. Me voy a hacer el examen de sangre. Salía positiva. Tenía dos meses entrando en mi tercer mes de embarazo. El punto es que yo, en ese momento de mi vida, realmente no quería ser mamá. Y no quería ser mamá tampoco de la persona de la cual yo quedé embarazada. Pero en toda esta confusión también hubo un momento en el que dije, bueno, es lo que me tocó. Ya tengo 25 años, soy adulta, tengo trabajo. Entonces, va a pasar.